¡Bienvenidos a TENES CENTRAL! Bienvenidos, esta es la frase de Central. Macri, da bronca que crean que a uno le gusta aumentar la energía. Se lo dijo a Rubén Nico, un vecino de Luján al que fue a visitar el presidente de la nación, hablando del gas. Y esta es la imagen central del día, la sede central justamente de Skanska. ¿Se acuerdan la empresa que hizo negocios del gas? En el gobierno de los Kirchner, la Cámara de Apelaciones hoy avaló las pruebas y dijo que este caso era un caso de cosa juzgada irrita. Esto significa que se tiene que volver a investigar ese primer caso de corrupción que toma este Estado judicial. Skanska de vuelta a investigarse y se avalaron las pruebas. Como en la grabación que decía, le llevamos la plata al pingüino de acá a unas cuadras. Buenas noches, bienvenidos todos a TENES CENTRAL. Está aquí Maru Dufar con nosotros, nos va a acompañar toda la semana. Buenas noches, mientras Luciana Jauna se tomaba unos merecidos días de descanso. Sí, exactamente. Hoy TENES CENTRAL contó un montón de información, además tenemos estos temas. El sindicalista investigado por la justicia, otro sindicalista millonario. Estamos hablando de Raúl Álvarez, del gremio de aguas y gaseosas. Cría caballos holandeses en un campo en Luján. En Minuto lo contamos en TENES CENTRAL. Los juegos sindicales, el sindicalismo, saltando con caballos, regatas, autos, carreras. Hoy en TENES CENTRAL te vamos a contar por qué vamos a hablar de los juegos sindicales. Hola Maru. Hola Nico, otra vez. Otra vez, sí. Muchísima información en TENES CENTRAL. Está José Otavis. Sí, ya lo vi por acá. Vamos a entrevistar. ¿Qué camino? Fue a Luján, ¿no? Fue a Luján caminando. Bueno, en un rato nos va a contar, pero uno de los temas sin duda del día, Nico, es la polémica en torno a la tarifa del gas. La guerra del gas. ¿Otra vez? La guerra del gas. Sí. ¿Sabés qué dijiste? Me pensé en la guerra del agua en Bolivia. ¿Te acordás? Exactamente. Aquella guerra, en ese caso era porque no había. En este caso es porque nadie tiene claro si lo va a poder pagar al gas. Ahora vamos a contar todas las internas gubernamentales. El huracán Carrió. ¿Cómo está Carrió? Sí. Bueno, lo vienen charlando ustedes acá, ¿no? Primero con Garabano, ahora está enojadísima por el tema FIP. Hay mucha información. Vamos a tratar de desandar a ver qué es lo que está pasando con esta historia. Va a ver al presidente pronto. ¿Habló? No habló. ¿No habló? No. El miércoles. Dice que le estaba llamando, ¿no? Ella dijo. Estaban llamando. Estuvo dura, Carrió, ¿no? Perdí la confianza en el presidente. Sí. Se van a ver, pero eso no significa que lo que piensa Carrió deje de pensarlo. No, no, por supuesto, pero tal vez se pueda acomodar un poco. Viste que el presidente pidió que le tengan paciencia a Carrió. Hay que contener, ¿no? Hay que ver ahí. Algunos, ¿sabés qué? Señalaban inclusive que Quintana cumplió un poco ese rol de contención y que hoy, de alguna manera, se siente esa faltante en el gabinete de Mauricio Macri. Hubo una reunión hoy, ¿viste? Sí. En la presidencia, en la Casa Rosada, con gente de la policía. Tal vez el mes que viene no se sienta más esa ausencia en el gobierno. ¿Porque vuelve o porque se va? No, porque vuelve. Tal vez, tal vez, Quintana, tal vez. No, ex vicejefe de gabinete. Hoy se cumplen dos meses de la causa Cuadernos y hubo una novedad en el caso. Se presentó... Esta historia es increíble, es increíble. Un falso arrepentido. Un falso arrepentido, claro, que está vinculado al jardinero, en realidad. A Cristina, era un secretario privado. Pero no contamos más ahora. Se tiene que quedar hasta el final de TN Central. Pibe, andate. Y está Otavis. Empieza TN Central con Marcela Pagano. Y vamos con el repaso financiero porque seguramente querés saber cómo arrancó la semana el dólar. 38,56 centavos. Es una baja de 35 centavos con respecto al cierre del viernes. Hay que agradecerle a Brasil porque así como en el primer tramo del año empujó nuestra devaluación el país vecino, hoy al apreciar su moneda también empujó la apreciación de nuestro peso. Por eso es que tuviste esta caída. Igualmente no está todo dicho, ¿eh? Porque fueron muy pocas las operaciones que se dieron el día de hoy. Apenas 156 millones de dólares se negociaron en la rueda. Cinco veces menos que lo de un día común. ¿Por qué se dio esto? Porque es feriado en Wall Street y cuando es feriado en el país del norte, todos los grandes jugadores del mercado se abstienen de operar a la espera de la referencia mañana entonces de ese gran mercado. Y hay que decir que siguió aspirando el Banco Central con esa aspiradora fugaz de las Lelic. ¿Por qué fugazes? Porque es un instrumento que va a captar los pesos ociosos de los bancos, que dura solo siete días, ¿eh? En siete días vencen y hoy hubo una nueva emisión. Se licitaron el equivalente a 83 mil millones de pesos de estos instrumentos. Pero, atención, hoy vencían 71 mil millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que en total hay nuevas Lelic por casi 12 mil millones de pesos hoy. Y ojo, los intereses siguen corriendo. La semana pasada el promedio de intereses era del 68% nominal anual. Hoy el promedio está en 73%. Más Lelic y a más tasa. Una bola de nieve, según Melconian, que se empieza a gestar como así fue en algún momento las Lebac. Y hay que decir también que se conocieron datos de la construcción. Porque si no ahorras en dólares y no ahorras en tasas en pesos, va a ser ladrillo, ¿no? El argentino generalmente lo hacía. Sin embargo, el índice Construya, compuesto con las principales empresas proveedoras de insumos para la construcción, relevó una caída del 14,4% en septiembre interanual de la venta de insumos para la construcción. Una construcción que está paralizada y que gracias a la empuja del primer tramo del año, en los primeros nueve meses acumula apenas una suba del 0,4%. Lo que resta, según estas mismas empresas, son meses de caída y recesión. En la calle, gente que dice, a mí me vino una, no sé, una factura tremenda de gas. ¿Qué le decimos? ¿Qué es lo que está pasando? En principio, en general, y te voy a decir con total franqueza, más de la mitad de lo que dicen, esos son militantes que quieren asustar a la gente. Bienvenido sea, así que estamos más que dispuestos a conversar y a dialogar con la oposición para generar alguna política que logre cumplir con todos estos requisitos. He decidido hacer una denuncia con motivo del dictado de la resolución que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva, porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el periodo arcado entre los meses de abril a septiembre. En función de, efectivamente, el volumen que cada uno tuvo y lo que correspondía según lo que correspondió en el verano. Y eso, como dije antes, debe ser, la cuota promedio debe ser 90 pesos, más o menos. Entre 90 y 100. Yo recién me informo de esta situación, no estoy, no comparto este tema, porque ya las boletas, las facturas han venido muy elevadas. Las tarifas nos cuesta pagarlas, los clubes hacemos mucho sacrificio para poder pagar ese dinero de gas. Yo sí he tomado préstamos, pero sinceramente ya no puedo sacar más. Si sabes cuánto cobré de la pensión de mi marido, 2.400, temé. Anda. ¿Pagaste la factura? No sé, porque ahora tengo 24 cuotas. No, pagaste, pero vos no sabías que en realidad había una parte que no estabas pagando y que ahora te van a cobrar. Es un poco así, ¿no? Sí, es así. Esto es como, suponete que vos... Vas a quemar ahí. Sí. Creo que no hiciste nunca ni un huevo frito, ¿no? Sí, sé cocinar, sé cocinar. Sí, a ver vos, todo un dato. Bueno, atención, tratá de reducir tu consumo en los próximos meses. Comida fría, ¿no? No cocines tanto. Bueno. Saladita. A ver, lo tomamos de esta manera porque la verdad que vos imaginate... ¿Qué pasó con el gas? Porque... Pasó lo siguiente. Otra vez sopa, el gobierno anuncia un aumento, que después parece que no es y ahora es. En realidad anuncia dos aumentos, ¿no? Porque anuncia una semana, uno del 30 al 35. Vamos por partes, dijo Jack. El destripador. El 35% que se había anunciado era para las tarifas que empezaba a regir ahora. Lo comunicamos en TN la semana pasada porque a partir de noviembre llega la mayor cantidad de facturas, como están trazados los vencimientos. Ahí vas a ver ese impacto del incremento tarifario. Iba a ser 35% promedio. ¿Verdad o mentira? Mentira. Vimos la etapa del diario Clarín. Nuestro colega Martín Videgaray desnudó una realidad el sábado pasado cuando empieza a revisar el cuadro tarifario. R1 y R2. Los hogares de mayor consumo, el 55% de los hogares, que son quizás los hogares con menos recursos, van a tener incrementos de entre el 55 y 60%, no 35. Marce, perdón que te interrumpa, pero para entender algo. Estos son aumentos por inflación como suerte de actualizaciones y no tenían nada que ver con el precio del petróleo. Supuestamente iba a ser en línea con la inflación. Ahora, no es 50% o 60% la inflación. No, me estoy enojando. Uy, casi lo rompo todo. No, no lo pongas así. No lo pongas así. Me estoy enojando con esta anafe ya. Bueno, no te enojes, Nico, porque esta es una de las situaciones que hay que comunicar. Perdón. En principio, desnudaron a realidad. No era el 35%, el 35% era un promedio y como buen promedio, para tener un promedio uno tiene un piso y un techo. El problema es que el R1 y el R2, el hogar que nos están mirando probablemente, esté en ese techo de incremento. ¿Qué es R1 y R2? Robots, parece. No, es como se dividen los consumos por la cantidad de metros cúbicos que consumís de gas. Los hogares se clasifican en su gran proporción R1 y R2. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el 79% son R1 y R2. A nivel país, es el 55% de los usuarios. O sea, el 55% de los usuarios iba a tener aumentos no del 30 al 35, sino del 45, 50, 60. No, del 50 o 60. ¿Sí? Eso por un lado. Perdón, como todo el mundo sabe, todos los ciudadanos de la Argentina saben medir los metros cuadrados de gas que consumen, ¿no? Cúbicos igual. Sí. Cúbicos. De todas maneras, digo, supongamos que esta fuese la única novedad, uno diría, bueno, otra pérdida de credibilidad para el gobierno porque habían dicho que iban a hacer aumentos en línea con la inflación y la verdad es que cuando tu bolsillo te demanda no hay mentira que puedas tapar. De todas maneras, te decía, esa es una noticia. Se cierra los metros cúbicos. Vamos a la segunda novedad del día que tiene que ver con que además vos pagaste, pero lo que no sabías era que iba a venir un ajuste de eso que pagaste producto de la devaluación. ¿Qué significa esto? Supongamos que vos vas, Maru, mañana y ceñas un auto. Sí. Y decís, lo ceño ahora y te lo pago en 15 días. Señala el ANAFE. Congelo el precio. Congelas el precio, decís vos, ¿no? Por eso te lo estoy ceñando. Y no, ¿para qué lo voy a pagar? Exactamente. Bueno, no, resulta ser que cuando vas la automotriz, la concesionaria que te lo está vendiendo, dice, no, pará, en 15 días se movió el dólar. Como me aumentó el insumo, me remarcaron los precios y demás, no te congelo el precio. Dame la diferencia entre aquel precio ceñado y este precio con un dólar más alto. Hago una pregunta que me parece que es clave y creo que algo que Guasel quiso decir, yo no sé si lo terminé de entender, pero se supone que había un acuerdo entre vos automotriz, yo que quiero comprar el auto, que cuando congelo ese precio vos me decís, atención que si cambio el precio del dólar te lo puedo subir. La letra chica, claro. Pero el dólar no está bajando ahora. Pero estamos hablando del dólar de abril de 20 y pico de pesos. Claro, el problema es que estos contratos, acá las proveedoras que están reclamando esto son las petroleras que dicen, a nosotros las distribuidoras de gas nos pagaron todos estos meses como si el dólar hubiera quedado congelado en 20,81. El dólar tocó 42 pesos, como vos decís, ahora está en torno a los 38. No sé que puede haber otras 24 cuotas porque si están calculando el de 20. Es de abril a septiembre. Esto es de abril a septiembre. Esto se empieza para llevar un poquito de claridad. Se empieza a pagar a partir de enero, en 24 cuotas para que no lo sientas tanto. Según Iguacel, hay que creerlo o no, porque es un promedio, sería de 90 pesos. Digo, sujeto a duda porque ya el 35% no fue verdad. Marce, perdón, pero además no se ajusta según el interés del Banco Nación o algo así también explicó. Claro, no son 24 cuotas sin interés. Claro, por eso, los 90 pesos hasta dependiendo cómo esté la inflación. Entonces ya no le creemos. Bueno, eso es en principio. Y otra cosa... Es que te van diciendo las cosas como por cuotas. Uno de los que se enojó y volvió a hablar, que ya venía enojado con el gobierno nacional, es el gobernador Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que volvió a hablar y dijo, el ajuste lo paga la gente, y la crisis la paga la gente. Sí, mirá, prendo esto, es la hornalla radical. ¿Prende? Está fría. Un poquito. ¿No? Ahí va, mirá, el clip de Morales, hornalla radical. Yo me enteré por los medios. Y este es un tema que ni lo hablamos. Me parece que me... Yo no sé si hablaron con Alfredo Cornejo, este tema, pero ese domingo complicado que hablamos, dijimos, paremos un poco, a esta crisis la paga la gente, la pagan los pobres, son los pobres los que pagan semejante devaluación, esto ha pasado históricamente y está pasando ahora, con aumentos de precios, con inflación, y más allá de que tiene que ver con una herencia recibida, porque eso es verdad, eso literalmente es verdad. Esto tiene que ver con una situación muy injusta que ha ocurrido durante mucho tiempo. De hecho, te quiero decir, también todavía en el área metropolitana, en la capital federal, pagan menos la luz y el gas y todos los servicios que en el interior del país. Yo recién me informo de esta situación, no estoy, no comparto este tema, porque ya las boletas, las facturas han venido muy elevadas, pero me parece que la clase media, que inclusive diría la base electoral del gobierno, está siendo fuertemente impactada. Ahí estaba con un análisis también político, Se pidió duplicar las retenciones, si hace falta. Lo venía diciendo desde el principio, cuando el gobierno lo anunció, él dijo, pensábamos que las retenciones iban a ser más altas. Me parece que hay un sector de Cambiemos que lo que le está reclamando al gobierno es más política. Otra vez, ver cómo se informan y cómo se dan las noticias y dejar de apretar o de ajustar a la clase media. Bueno, hoy Iguacel explicó que si esto no se hacía, que si no se hacía este ajuste por la devaluación, se incumplían contratos con las empresas del 91, que hubiera dado lugar a infinidad de juicios contra el Estado. Esa es una postura. Está la postura de la Defensoría del Pueblo que dice que hay derechos contrapuestos, Nico. Porque acá vos estás cobrando algo retractivo y también puede venir cualquier ciudadano común y decir, yo no puedo costear lo que es producto de una política monetaria que es producto o se enmarca de la política económica de un gobierno. No es el consumidor el que maneja el dólar. Le damos pesos acá y los prendemos fuego, no sé. La posición del gobierno dice que esto se viene haciendo desde la década del 90, pero claro, nunca hubo un salto tan importante en el dólar, en la devaluación tan importante. ¿Sabés cuánto subió el dólar en lo que va del año? No sé si lo quiero saber. 106 por ciento. Es complicada la defensa, ¿no?, del gobierno. Se viene haciendo desde la época del 90. No, no, lo que ellos dicen es que acá hay un contrato. Si no lo incumplimos, pueden ir ante el CIADI, por ejemplo, hacer un juicio contra el Estado, que tenemos que pagar otra vez todos los argentinos en lugar de que lo pague cada consumidor del gas. Lo cierto es que, como decía Marce, la información, por lo menos lo primero de base, y que me parece que es indiscutible, es que no está claro y recién hoy, después, hace casi una semana que se conoce de la publicación en el boletín oficial, una conferencia de prensa del secretario de Energía explicando de qué se trata este aumento extra al lo que dijeron que era 30 y 35 y terminó siendo 50 o 60 por ciento. ¿Y de las 24? ¿Vos sos R1 o R2? R1. ¿R1 o R2? No sé qué soy. R1 o R2, seguramente, por tu consumo que conozco. No debe ser más que eso. Ahora voy a acariciar la NAFE. El presidente habló de esto. Por eso estoy acariciándolo. No, amigo. Estoy queriendo el gas. Estoy acariciando. El presidente de la Nación habló de la ciudad del gas, lo hizo de una forma bastante particular. Viste que ahora volvieron, ya no son timbreos, pero son recorridos en distintos puntos. Instagrameos. Bueno, pero usa mucho las redes sociales. El presidente es la forma de comunicar que tiene otras medidas de gobierno. A veces es muy efectiva, ojo. Visitó a Rubén en Luján. Tenemos ahí un cortecito de lo que subió el propio presidente de la Nación en su cuenta de Instagram. Estamos pateando. La cosa salió y Santiago, que es el que vive con nosotros, está trabajando. Está trabajando. Qué alegría. Qué lindo. Gracias, Santiago. Santiago trabaja en la clínica Güemes. La bronca es que... Cómo alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía. Que a uno se encapriche y por eso no aumenta. ¿Aumento? Porque es lo que vale. Gracias a que empezamos a pagar lo que vale, hoy tenemos vaca muerta, que empezamos a producir nuestra propia energía. Y cuando tengamos cada vez más energía, vamos a poder bajar el precio intacto. Eso, ¿entendés? Pero es un proceso que ya arrancó, que va muy bien. Yo he pasado, a través de mis años, varios momentos buenos, malos, en cuanto a la economía. Me fundí con Alfonsín. En la época de Menem me quedé sin trabajo. Deseo fervientemente que la Virgen acompañe todo tu proceso, todo tu... Sí, sí, sí. Mirá, revolucionamos el barrio. Ahí está. Revolucionamos el barrio. Ahí estaba el... Por eso la acariciaba. Que Dios me ilumine, dijo el presidente. Sí. Me da bronca que crean que a uno le gusta aumentar las tarifas. ¿No? La energía. Había dicho eso ya, ¿no? Como que no era una cosa de que él es malo y quiere que todos paguemos más, sino que es... Bueno, lo dijo también hoy Iguazel, ¿no? Que es lo que cuesta y es lo que hay que pagar. Sí, son decisiones de política, ¿no? La política energética de un país la decide el gobierno. Por otro lado, también te digo el capítulo que sigue de esto. Sí. El impacto en la inflación. Claro, porque esto traza también no solo los hogares, como decíamos, que pueden decir, bueno, ahora vamos a tener menor consumo, no nos vamos a calefaccionar con gas. ¿La puedo alejar un poquito? Sí, alejala. Las pymes, la producción pyme, que está por un proceso de recesión, que es al núcleo que más le pega en términos de producción, la pyme, utiliza mucho el gas para la producción. Entonces, una pyme productora de alimentos va a tener que trasladar este incremento del gas, que es un incremento en sus costos, al consumidor final. Y esto se va a ver plasmado en los índices de inflación, no solo de ahora, sino que algunos economistas empiezan a proyectarlo para lo que va a venir también. Pero hay margen, Marce, para seguir trasladando cosas. Digo, trasladás las naftas, trasladás los servicios, trasladás... Y en el caso de las pymes... No vas a vender nada. Está muy al límite. El miércoles Macri se va a ver con Carrió en un acto que tiene que ver con las pymes. ¿Hay anuncios buenos para las pymes? Igual el ANAF lo corro un poco más. ¿Llega una buena noticia, Nico? No. Una noticia que es increíble. Con los sindicalistas nunca nos dejamos de sorprender en la Argentina. Ayer, Rodrigo Alegre presentó en PPT otra excentricidad de un gremialista de la CGT. Se llama Raúl Álvarez. ¿Vos lo conocías? Lo conocí ayer en PPT a él y a sus cosas. No, muy bien. Sus cosas. Sí. Es un caballo que acá en Argentina no se suele ver, pero sí lo puedes ver en muchas películas. Y son, obviamente, los caballos que conducen los carruajes reales en Holanda. Hoy, el principal criador de caballos frisones es el sindicato de las aguas gaseosas, Fataga. Es un gremio chico que en su momento de máximo esplendor no alcanzó los 15.000 afiliados. En el marco de esta federación y este sindicato encontramos un country. Nos llamaba la atención que era un lugar imponente, enorme, pero siempre está totalmente vacío. Es un lugar que solamente está habitado por unos casi 26, casi 30 en realidad, 26 caballos frisones. Y estos caballos, bueno, llevan una manutención y un trabajo diario que es solventado y llevado a cabo por la federación y por los trabajadores de la federación. Ahí adentro se encuentra la manada más grande de caballos frisones y, según tengo entendido, que el proyecto desde 100 caballos... Es un capricho muy exótico y que lo está haciendo con dinero del sindicato sin que sea, digamos, usado la satisfacción de los afiliados. Ayer Rodrigo Alegre entró con un pony al estudio de PPT. Un pony, un petizo, digamos. ¿No arriba? No, 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 no. A tiro. Parecía un dálmata. Es verdad que era... Tenía todas pintitas, blanco y con pintitas. ¿Por qué con un pony? No, a ver, porque en verdad Raúl Álvarez del sindicato, en verdad de la Federación Argentina de Aguas y Gaseosas, un gremio chico, tiene 46.400 afiliados. Fue, en algún momento, tenía muy buena relación con Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Firmó una solicitada a favor de Mauricio Macri. El tercero de su gremio fue con Jorge Triaca a ver el diálogo social en Holanda, casualmente, en España y en la gira de marzo de este año. Y colecciona caballos holandeses, caballos frisones se llama. Son espectaculares. La verdad es que son caballos hermosos y me imagino, Rodrik, además muy costosos. Sí, a ver, son caballos que, digamos, son originarios de Holanda, de una parte en particular que se llama Friesland. Son caballos que hablan 40.000 dólares cada uno. Son caballos que tienen una altura muy alta, de un gran porte. Los usa la realeza holandesa. De hecho, digamos, todos los tercer martes de septiembre, el rey Guillermo Alejandro y la reina máxima de Holanda, digamos, van en un carruaje de oro que fue construido en el año 1908 de teca javanesa y va tirado por caballo... ¿Teca javanesa? De teca javanesa. ¿Cuántos? Y tiene ciertas características, además, que, por ejemplo, no pueden tener un pelo que no sea otro color que el negro. Son todos negros. Los caballos son todos negros. Valen esta plata, entre 40.000 y 30.000 dólares. Y la Federación de Aguas y Gaseosas son los principales criadores de esta raza. Tiene 26 y 9 que importó desde Holanda. ¿Y los otros cómo es eso? No, los otros los embrionó directamente él en este campo de Cariño Rodríguez. Yo no sabía eso de cómo era la crianza o la gestación de los caballos. Me decían que embrionar caballos es una cosa muy costosa, además. Sí, y se hacen lugares muy particulares. Y lo que tiene Raúl Álvarez es que lo hace dentro de su propio campo, traslada la tecnología, mantiene los embriones. Y él lo que tiene fue 9 caballos, pura raza, pura sangre. Eso es lo que se trajo de allá. Se trajo de Holanda. Acá tenemos los papeles. Mirá, estos son los papeles de Holanda. ¿Cuánto sale más o menos cada uno de esos caballos, que son 9 traídos de Holanda? 40.000 dólares la compra de cada caballo. Estos son los papeles, digamos, que trajeron directamente. Estos son los papeles, así ahí están los 9 de Holanda. Todos los nombres y la letra holandesa salen 40.000 dólares cada uno. Y después tenés el flete que viene en avión, los trajo en avión. En avión, los caballos, pobre caballo. Y puestos acá, ¿cuánto pueden salir? ¿Doble? No, bueno, también el dólar es el principio. Pero después, por ejemplo, hay uno que compró Raúl Álvarez, que tiene una certificación en Holanda, antes de venir, que se llama Rimmer. Ese caballo está alrededor, por lo que nos dicen, 200.000 dólares, 250.000 dólares. Claro, alguien me decía que estos caballos, o que los caballos en general, cuando son así pura sangre, tienen un valor en realidad de lo que cada cual quiera... O sea, lo que alguien pueda, como si fuera una joya o un cuadro, lo que alguien esté dispuesto a pagar o lo que el dueño diga que valga a la hora de declararlo, ¿no? Claro, bueno, eso, este Rimmer en particular, este caballo que trajeron de Holanda, tiene una certificación porque un jurado holandés, digamos, lo evalúa y con la evaluación tiene otro precio más. Algunos te dicen 250.000 dólares, otros te dicen no tiene precio, puede valer un millón de dólares. Silvina Martínez, por ejemplo, dice que lo de los caballos y el arte son dos... Y lo de los hoteles son maniobras claves del lavado de dinero. ¿Por qué el sindicato de Gaseosas, Fataga, necesita caballos, ancestros de caballos de una monarquía holandesa? Bueno, ellos dicen, nosotros fuimos a buscarlos para el informe de PPT que publicamos ayer y que en un llamado que tuvimos con Carlos Traulzi, que es el apoderado legal de la federación, que es para quinoterapia. Suena bastante raro que para quinoterapia... Pero, ¿necesitás este tipo de caballo en particular? ¿Tienes un carácter...? Eso es lo que nos llama la atención a nosotros. Además hay una curiosidad más, ¿no? Porque estos caballos, ellos están a nombre del gremio, no están a nombre del sindicalista. Y ustedes, Rodri, pudieron chequearlo a través de registros oficiales. Sí, claro, esta es la página... Si uno se mete en sociedad rural, hay que buscar con un poquito más de... Están anotados en la sociedad rural. Están completamente en blanco. Están todos legales con todos los registros en el país. Pero acá está el símbolo de la sociedad rural, acá está el nombre del caballo, llama Oldman, este vino de Holanda, nació en el 2012. Como la ficha del caballo. Claro, es como el TNI del caballo. Ahí lo escuchamos. Pero hace falta que se registre en la sociedad rural un caballo. Claro, ¿es obligatorio? No, puede no registrarlo. Ahora, ¿por qué lo registra? Porque después Álvarez, con estos caballos, participó en exposiciones en la sociedad rural. Y después lo que hizo él fue traer a dos jueces internacionales de Holanda, a los cuales le pagó el alojamiento y los gastos, para que le certifiquen estos caballos y que estos caballos tengan más valor en el mercado que antes. O sea, perdón, equinoterapia es terapia con chicos, tal vez discapacitados, con caballos. Completamente falso. Los anotó en la sociedad rural y los llevó a un torneo. Sí, tiene 26 caballos frisones, 9 de Holanda. No sé cuántos chicos tiene la obra social que son atendidos con capacidades diferentes, pero, a ver, tienes que traer 40 mil dólares, la importación, el avión, el ticket, el jurado, la exposición en la sociedad rural, todo eso para atender a chicos con capacidades diferentes. Nada, es increíble, eso es imposible. En cuanto a lo que tiene que ver con el patrimonio, por lo menos este lugar a donde estaban siendo criados los caballos, que es esta guinda general Rodríguez, en un principio no pueden entrar los afiliados, o por lo menos no hay registro de que hayan entrado, ni tampoco hay un cartel de eso. No, para nada, no hay ningún cartel identificatorio. Ayer nos pasaba algo muy raro en el vivo de Periodismo para Todos, que la gente que nos trajo el petiso para mostrarlo, eran afiliados del sindicato de Fataga, y ellos nos decían que no conocían que el gremio, no conocían las instalaciones de Luján, y tampoco conocían que tenían caballos frisones y la cría ahí. O sea, eran afiliados de aguas y gaseosas. Ellos eran afiliados de aguas y gaseosas y no sabían. O sea, que el argumento de que es para el gremio, por lo menos en principio, se estaría cayendo respecto a eso. No hay ningún cartel en Nacho, ni nada, digamos. Y además, para el predio tampoco, que es del sindicato... Estaba vacío, va, yo lo dije. No, el predio estaba completamente vacío. Tiene, a ver, laguna, una estatua que se mandó a construir Raúl Álvarez de Frisones, tiene una calecita, una calecita, dormis, dos piletas, una climatizada, cerrada y otra no. Hacen reuniones políticas ahí, hay un clubhouse, tiene una laguna con truchas y criadero, un muelle, un bobón. ¿Es para qué? ¿Para pescaterapia? Eso es para... La estatua es para quinooterapia. Ahora, ayer, en el día de ayer, vos hablabas de, además, un patrimonio en autos. ¿Qué se sabe de esto? A ver, lo que hay ahí son 74 autos que están a nombre de Fataga. Ah, está Rodríguez. Del gremio. Del gremio, claro, de aguas y gaseosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una Mercedes-Benz, Coupé, GLE, 4MATIC, para una BMW X6, una BMW X4. Le va re bien el sindicato. Hay 5 SW4. Que no está mal, ¿no? Que le vaya bien un sindicato a la cosa. Es decir, los afiliados pueden hacer uso de todos los beneficios y de ese bienestar del sindicato. Daría la impresión de que la importación de los frisones, de estos autos alemanes, bloqueo al predio. Sí, directamente. Es porque, digamos, se ha visto antes esto en ciertas metodologías, por ejemplo, que se ha visto que muchas veces algunos bienes que son de los secretarios generales son camuflados con titularidad del gremio porque, en principio, por lo menos, suena un poco raro la Coupé Mercedes, la BMW. Sí, sí, 5 SW4. Acá hay un dato que... A él le gusta Europa. Hay una cuestión clara acá que es que hay exenciones impositivas para los gremios. Entonces, yo si compro una BMW o una Mercedes Benz, la pago un 30, un 40 o hasta un 50% menos en precio. Lo mismo con los bienes, lo mismo con las propiedades. Incluso lo mismo con los caballos. Sin importar si son de lujo o no. Porque tengo la persona jurídica del gremio. Tengo la persona jurídica y ese es el delito. ¿Se sabe si esa camioneta la usaba él? La camioneta tiene una cédula azul que maneja Pablo Quiroga, que es el secretario general del sindicato, que es su tiaga, que es como la Federación de Camioneros. Sí. Y abajo está el sindicato de camioneros. Acá está la Federación de Aguas y Gaseosas, queda Raúl Álvarez. Y abajo está su tiaga, que es el sindicato que está en las embotelladoras. La cédula azul de la Mercedes Benz está a nombre del secretario general de su tiaga. Y la otra la maneja, tiene un permiso Raúl Álvarez. 78 autos. Así hay 74 autos. Pero la Mercedes Benz, que estaba el día que lo fuimos a buscar, tiene la autorización para manejar la Álvarez y Pablo Quiroga, que es el de su tiaga. Y este hombre ha tenido una evolución en su patrimonio, también, por ejemplo, la casa donde vive o algo así. Bueno, ahora es esto que vamos a ver ahora, es la casa de Raúl Álvarez. Esto es en el country San Diego, en Moreno. Esta es la casa, digamos. En San Diego, en el country San Diego, en Moreno. Es uno de los countries muy más cotizados. Sí, a ver, más o menos. Por lo menos de la zona oeste. Es uno de los countries más importantes de la zona oeste. Estamos hablando de, por ejemplo, despensas. Pará, pará, déjalo ahí. ¿Cuántos metros tiene? Eso es digno de la princesa máxima. Es un palacio estilo inglés. No, estilo inglés. Es digno de una princesa que tiene caballos y nunca rompe el oro. Es decir, algo en defensa de Álvarez. Tiene buen gusto. Mirá la casa, los caballos. Tiene razón, Maru. La camioneta. Se ha instruido, ha conocido los frisones, los trajos. Son dóciles, ¿no? ¿Y él vive ahí? ¿En esa casa que estamos viendo? Él vive ahí. Esta es la casa que estamos viendo. Es una casa en el country San Diego. A ver, en expensas, más o menos, estamos hablando entre 30.000 y 20.000 pesos solamente de expensas. Es un lugar con amplios lotes. Es bastante exclusivo. Eso suena a carruaje de oro que vas abajo de la sombra de los árboles. A ver, esta información apareció en el día de hoy. Nosotros teníamos la información de que estaba circulando y pudimos chequearlo. Chequearlo, sí. Que esta es la casa de Raúl Álvarez. Un gremio, aguas y gaseosas, 46.400 afiliados. Estamos hablando de un gremio. ¿Tenés idea de la evaluación de una casa así, no? No, pero debe estar por arriba de millones de dólares, pero claramente. Sí, porque además son un montón de metros. Y no sé, capaz que por ahí alguno lo sabe, el salario promedio de un trabajador de... Hermano, no, basta. De gremio. Una mansión, caballos holandeses, 74 autos. Acá me dice si esta no es un spa para que los caballos hagan gremialistoterapia. Puede ser, ¿eh? Ojo. Puede ser que, va, lo que no, lo que se entera, lo que no saben los afiliados es que está ese predio, que estaban los caballos frisones, que había Mercedes Benz, que había camionetas SW4, que había BMW. Hay también que tiene 14 Toyota Hilux. ¿Cuántas? 14 Toyota Hilux. ¿Y qué son? Están todas acá, estos son todos los papeles. ¿Y son nuevas? 2015, 2018 todas. 14. 14 Toyota Hilux. Bueno, una para cada. No es la única excentricidad de algunos sindicalistas argentinos, no todos. y por eso vamos a ver una especie de juego que nos va a servir para informarnos, ¿no? Podio, vamos a hacer una suerte de ranking. Los Juegos Sindicales, si se están jugando los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿por qué no se pueden jugar los Juegos Sindicales en TN Central? Juegos Sindicales, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! No está Diego Bonadeo con nosotros, pero están los Juegos Olímpicos Sindicales. Esta competencia va a estar reñida de verdad, te digo, ¿eh? Sí. Porque si ponés a contar lo que tiene cada uno... Reñida, sobre todo. Sí, por eso. No, reñida. A ver, equitación. Vimos al señor Alpotro... ¿Podemos decir el otro caballo? El otro caballo. Caballo Álvarez. El caballo Álvarez. En equitación, ¿no? Compite. ¿Contra quién? Contra nadie. Podría ser contra Andrés Centauro Rodríguez de UPCN, que salta... No sé cómo se llama el deporte... Yo soy Bonadeo. No, pero salta. Sí, tiene caballo de salto. Tiene caballo de salto. ¿Cómo así? Así, como el príncipe Carlos de Inglaterra. Va como... Salta. Ajá. Por eso dicen el Centauro. Ok. Podio. ¿Quién sale primero? Tercero, Juan Pablo, el Pata Medina. Claro. Claro, porque... Ahí, bueno, el Pata Medina está detenido por liderar una asociación ilícita que extorsionaba empresarios de la construcción en La Plata. También se generan... Hay ciertas cuestiones en común, que es lo bueno de señalar esto. Por ejemplo, en el caso del Pata Medina, estaba la empresa Abril Catering, propiedad en los papeles de Horacio Oms, a quien todos señalan como el testaferro del Pata Medina. Había un montón también de bienes de lujo, entre ellos, por ejemplo, distintas camionetas, en el contrario demás, cuya cédula azul, por ejemplo, en una de las camionetas, estaba el nombre de Fabiola, que es la esposa del Pata Medina. Medalla de bronce, en lucha libre. ¿Para que tenga una ayuda de memoria de lo que le encontraron al Pata Medina en su momento? No se olvida, tantas cosas... Atención, atención. Juan Pablo, Pata Medina, medalla de bronce, en lucha libre. Uy, no, muy largo, Nico, pero te digo. Bueno, un montón de propiedades, pero además, más de 100 vehículos. ¿Vos los mostraste? Lo mostramos, muchos eran de Abril Catering, y había también de uso comercial, que eran los de Abril Catering, y también había uso personal, en donde figuraba como titular Abril Catering, aparecían las cédulas verdes a nombre de, las células azudes, perdón, a nombre de distintos integrantes de la familia del Pata. Un avión, una embarcación, un barco, más de 7 millones de pesos en efectivo y 300 mil dólares. La chacra en pipinas. Y tres, claro, la chacra, esa es divina. Que veíamos recién. Y tres, yo me acuerdo estas dónde, si la encontraron en su casa cuando lo detuvieron, o en la chacra, tres máquinas de contar dinero, que después fue, ¿se acuerdan como, me acuerdo también del sindicalista este también de la UOCRA de Bahía Blanca? Sí. Lo dejamos fuera de los juegos, este, pero... No, sí, medalla de bronce para el Pata Medina, lucha libre, pero también podría haber competido con el próximo, que es Marcelo Balcedo, en automovilismo. Así es. Otro platense. Otro platense. El segundo en el podio. Marcelo Balcedo está acusado de evasión fiscal y lavado de dinero, tiene un patrimonio de 35 millones de dólares, con 16 propiedades, más de 40 autos y hasta un zoológico. En Uruguay. También. Tenía alpacas, ¿se acuerdan? Que tenía llamas alpacas. Era del sindicato... En Andú. Era de... Soeme. Soeme. Sí, también, muy importante. Los trabajadores municipales de... Sí. Él era el dueño, bueno, o es todavía el dueño del diario hoy de La Plata. Sí, exacto. La radio, la Renda 22. El señor Marcelo, medalla de plata Balcedo, que nosotros le pusimos en automovilismo, puede ser también... Ese pista podría ser, digamos. No, pero salto de río, porque todo era en Uruguay también. Sí, también. Ahí esa tarde en la ruta. Bueno, ahí tenía de todo también, tenía un Chevrolet Camaro. Yo tenía una Mercedes Ben Coupé. ¿Vos está detenido ahí? Sí. ¿Un Porsche? Tenía dos Porsche. Por eso, muy lindo. ¿Qué autos que tenía? Tenía... Están todas... Todos esos autos están todavía conficados allá. Y la mansión en Uruguay. La mansión en Gran Chaparral. Claro, que se acuerdan que después él encontró otra mansión que era un poco más chiquita, pero que también era impresionante. Y él tenía también un montón de dinero en efectivo, que me acuerdo que tenía hasta monedas de curazado. Sí, le encontró monedas de... Y le había encontrado... Una medalla de plata le encontró. No, tenía monedas de curazado, pero también tenía monedas chinas o... Ahora no me acuerdo. No sé si la pista judicial después pudo avanzar. Ah, y Franco Suizos. Franco Suizos. Franco Suizos. Si llegamos a contar el Juego Olímpico de tirar la bocha hasta Suiza, el botín, ahí estaríamos... Dos programas necesitamos, ¿no? De sindicalistas que... O se podría llamar La Escondida en Suiza. Uno se ríe, pero si lo pensás bien te digo que... Ahora, el primer puesto, ¿para quién es? Un desastre. Bacedo, preso. Batamedina, preso. Sí, y el sino que ganó el oro. Sí. Omar El Caballo Suárez. Nacho Bonadeo Su... Cuenta que... ¿Quién ganó el oro? Imputado. Omar El Caballo Suárez. Imputado como jefe de una asociación ilícita. Está acusado de irregularidades en su gremio por entorpecimiento de las vías navegables. Este caso quizás sea uno de los... Espera. Medalla de oro. Medalla de oro. El deporte de regatas. De regatas. Claro, regatas. Exactamente. Este caso quizás sería uno de los más parecidos al de Álvarez, porque hay un dato muy particular que tiene que ver con que incluso nosotros estuvimos ahí en Puerto Madryn. Existe una serie de estancias que había que él dijo que eran para el gremio. Y en realidad la gente del gremio nunca había estado ahí, entre las que había, por ejemplo, una casa en forma de bote en frente del mar. Regata. Era en forma de regata. En forma de regata. Después también distintas propiedades. Ese era el arca de Noé. Sí, el arca de Noé. Distintas propiedades que él decía que en realidad eran del gremio y que estaban en algunos casos a nombre del gremio, pero que luego los integrantes del gremio, los afiliados al gremio, nunca habían podido entrar. Lo mismo con el hotel Puerto Belinda en Corrientes, en Montecaseros, que también figuraba, como que él se fundamentaba, que era el nombre del gremio, pero ni siquiera figuraba ese hotel en las páginas de los hoteles afiliados al gremio. Y donde podían bajar a los afiliados al SOMU. Nacho sabe más de los afiliados al SOMU que los afiliados al SOMU. Es increíble todo esto que contamos porque hacemos un repaso por cuatro sindicalistas, todos ellos millonarios, que se llenaron la boca durante muchísimos años hablando de defensa de los trabajadores, que peleaban por el salario de los trabajadores. Los trabajadores siguen teniendo un salario de hambre y ellos son multimillonarios. Estaban corriendo, hacían deporte, la maratón del billete. Ya está con nosotros José Otavis. No sé si es jefe de la cámpora todavía. Declaró, me está detrás de cámara, dice que no. Ahora lo va a explicar frente a cámaras. Va a contar su lucha contra la cocaína. Va a hablar también de la causa de los cuadernos K. Pero antes se viene la tormenta en Buenos Aires. Está José Bianco ahí para contarnos. Está cazando tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Hola, José. Hola, ¿cómo andan? Sí, ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires. Venimos avanzando desde el sur. Nos agarró granizo gigante, diría yo, porque era más de cinco centímetros en algunos sectores cercanos a Roque Pérez. Y ahora les digo, la tormenta enfila directamente para la capital federal y llega en esta media hora en la que queda hasta las 10. Es el momento más movido del día para la capital federal. Mira, la actividad eléctrica es incesante. Yo les digo que es un tema para seguirlo bien de cerca. ¿Qué puede pasar? Sí, eso es un 7, un 8 de intensidad. Puede haber granizo. Primero, actividad eléctrica. Muchos rayos a tierra hay delante nuestro ahora mismo. Hablo, David, centena central y hay rayos y centellas. Y a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero ojo, porque también la chance de granizo está en el radar. Hay otras tormentas, son muchas las tormentas activas. La más complicada está sobre la zona de San Nicolás de los Arroyos que tiene el granizo grande. Pero en la capital federal debería ser moderado o chico hasta el momento. De todas maneras es para seguirlo de cerca. Ya estamos llegando a uno de los peajes de la autopista Richeri. Estamos ingresando hacia la ciudad de Buenos Aires. José, con esta tormenta, entonces, lo mejor es quedarse adentro, no salir y esperar que pase el agua, el granizo, el viento, lo que sea que venga. Sí, hay que estar muy atentos en la próxima media hora y en los próximos 45 minutos porque es el momento en el que toda la actividad eléctrica, y escuchen los truenos desde afuera, se escuchan, la actividad eléctrica está llegando a la ciudad de Buenos Aires. Como lo más destacado por ahora, pero va a haber ráfagas de viento fuerte, va a haber lluvias intensas, así que quedarse en casa, como bien decís, Maru, es la mejor idea. Para no salir, por lo menos dentro de la próxima hora, porque sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene complicaciones con el tema de los árboles, sabemos que ceden las ramas, que pueden caer algunas, y que el granizo también es una de las posibilidades, aunque no la peor hasta el momento. Así que a estar atentos, a la próxima, repito, media hora, 45 minutos, porque está llegando ahora mismo, y ya estamos casi dentro, al borde de la General Paz nosotros, con lo cual la Capital Federal tiene más o menos todo el mismo entorno complicado. Muchas gracias, José. La Capital en Alerta, Santa Fe y Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo seguimos? Sí. Muchas gracias, vamos a estar siguiendo cómo avanza el tiempo, y bueno, atención, cuidado, quedarse adentro, por lo menos la próxima hora dijo... En el gráfico que estaba antes José, a Ravela le cayó un granizo... Sí, a Matías Ravela, sí. Matías Ravela, sí. Por eso, no hay que hacer eso, hay que quedarse adentro y cuidarse, es un rato hasta que pasa la tormenta, y ya está con nosotros acá... ¿Trajo paraguas? ¿Cómo está la RT de Ravela? Seguro que en orden. Bueno, eso es importante. Trajo carpetas, Otavis. Traje carpetas. Ya vamos a hablar de las carpetas de Otavis y de otras cosas, después de la tanda, como dice la Nata, que hay que decir así. Quédate ahí. ¿Cuántos son los tíos, Otavis? 38. ¿Cuántos años tomó cocaína? Dos años, desde el... Sí, dos años, sí, tres meses, por ahí. La última vez que tomé cocaína fue el 21 de agosto del año pasado, o sea que estoy en el año, el mes y 15 días, si no me equivoco. Nos alegramos. Sin consumir. ¿Y por qué el 21? ¿Qué pasó el 21? ¿Por qué el 21? Primero porque venía a seis meses antes, había decidido que tenía que dejarla, sacar a la droga de mi vida, a la oscuridad de mi vida. Este, con trabajo terapéutico, pero no me alcanzaba. Había hecho una internación en Puigari, de cinco días, donde me habían dado algunas alertas de mi sistema corporal, una pequeña arritmia. Pero la decisión la tomé desde mi fe. Dije, bueno, yo necesito para esto una ayuda especial. Y me reencontré con mi fe, me reencontré mucho con algo que tiene que ver con la fe judía y la fe cristiana, que son los arcángeles. Capaz más reivindicados dos, por la fe judía que por la fe cristiana. Y con la Virgen María. Y me tomé el trabajo de seis meses sistemáticamente todos los días, rezar a la mañana, el rosario y a los siete arcángeles. El 21 de agosto era el día del gran eclipse, el año pasado. Supuestamente era un eclipse energéticamente positivo. Y yo creo mucho en esas cosas, en la energía. Así que ese día fue el día que me sentí preparado para decir, mañana sigo rezando, sigo pidiendo por mi sanación, pero no necesito tomar más. ¿Y qué es lo que le hacía mal? ¿Qué es lo que me hacía mal? Muchos traumas de la infancia. O sea, la adicción a la cocaína, que fue corta y al final, ya de grande. O sea, por decirlo en criollo, un boludo grande de 36 años que probó la cocaína por primera vez. Es la consecuencia de haber tenido una vida autodestructiva, o una vida en la cual uno busca tener conflictos. Los conflictos los buscan en los trabajos, los conflictos los buscan a veces en las parejas. Pero lo que no podés hacer es tener un espacio de reflexión o un espacio de silencio con uno mismo en el cual uno se siente en paz. Gracias a la terapia pudo superar todos esos problemas de la infancia que yo aprovecho en la televisión para decir primero que hay que prestar atención. Cuando un niño llama la atención por algo es, y esa llamada de atención a tiempo, trabajada terapéuticamente, trabajada en forma pedagógica, esa contención, puede evitar problemas futuros. Yo no los evité, sino simplemente... ¿Pero qué le pasaba en la infancia? Tuve situaciones de abuso sexual difíciles. Cortísimo. Sí, pero es algo que pasa, lamentablemente es algo que está muy metido en nuestra sociedad. No solamente en el ámbito eclesial, que hoy es el único ámbito en el cual se hacen cargo y piden perdón y autocrítica, sino lamentablemente en casi toda la sociedad y en todas las familias. El libro de Sábato, Soberos y Tumbas, habla justamente de eso, de una familia de alcurnia en la cual el abuso es algo común. Ahora, lo que aprendí con el tiempo es a perdonar, primero a perdonar a la persona que me abusó, perdonarme a mí. ¿Un familiar cercano? ¿Qué? ¿Un familiar cercano? No, estuve en una situación con un cura y estuve en una situación con un familiar. Pero durante los años lo que pude hacer es perdonar esa situación, el perdonar libera, y a no vivir en una situación de odio, sino lo que uno trata de hacer es vivir en una situación de amor. Y el que tiene fe, en mi caso yo tengo fe, antes era una fe racional, manejada desde el ego, y el ego te diría que es como el diablito que te va diciendo todo el tiempo lo malo de las cosas. La pude cambiar por una situación de fe del corazón, una situación de fe del alma, del espíritu, y yo siento que tengo a Dios latiendo dentro mío, y no solamente eso, también lo veo, siento que está adentro tuyo y adentro de ella y adentro de cada persona. También eso me ayudó a ver la política de una manera distinta. En esta Argentina binaria hoy de odios, yo creo que... Ya no está más en la cámpora. No, no estoy más en la cámpora, no. Estoy más en la cámpora por edad, primero, porque no soy un joven. Bueno, ninguno de los jefes de la cámpora debería estarlo, entonces. Tampoco. Y no estoy más en la cámpora desde el diciembre del 2015, y definitivamente la última discusión que tuve con Máximo Kirchner fue en enero del 2016. ¿Cómo fue la discusión? La discusión fue por cuestiones políticas, primero por la falta de autocrítica, y arrastró una discusión que era la elección del candidato a presidente. Yo, la verdad, no compartí y no comparto esta situación media psicópata a veces de los gobiernos. Hoy uno ve un gobierno que se psicópata... Esto de Macri con Carrío, es una cosa de psicópatas. Y lo de Scioli con Cristina era una cosa de psicópata también. Entonces, como nosotros que éramos el antisiolismo, que es la realidad, que no lo queríamos, que no lo valorábamos, que tampoco lo ayudábamos en su gestión, lo elegimos como nuestro candidato a presidente. Máximo, ¿qué le decía? No, Máximo lo eligió como candidato a presidente. Y como Scioli, que no quería a Cristina, que no le parecía que la manera en la cual se manejaba el gobierno era buena, y trataba de diferenciarse, aceptó ser la sucesión de eso. Bueno, eso, por más que sacó muchísimos votos, no permitió llegar a ganar. Yo, en ese momento, mi propuesta era mucho más aburrida para algunos. Para mí tenía que ser Jorge Capitanich. El precandidato a presidente, o Axel Kicillof, o Florencio Randazzo. O, de última, ir hacia atrás y buscar en miembros de nuestro gabinete. Nosotros, Sergio Massa, lo habíamos tenido de jefe de gabinete. Después se fue, nos ganó. Después volvió a juntarse con Néstor Kirchner en una situación de recomposición de relaciones políticas. Y bueno, después Néstor se murió. Pero nosotros tendríamos que haber buscado un candidato a presidente que hubiese estado enamorado de nuestro modelo y nosotros enamorados de nuestro candidato. Esa fue una discusión política. Otra discusión política fue el bloque de la Cámara de Diputados de la provincia, en la cual yo ahí tomé la decisión, cuando era presidente del bloque, de dividir los fondos por partes iguales. Y la tercera discusión política es que yo en ese momento estaba en pareja con una conocida. Y me dijeron que no podía estar en pareja con una conocida. Me dijeron, Máximo le dijo, no podés estar con un sipolitaquis. Sí, 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 sí. Y a mí no me parecía. Eso fue el punto final. Sí, y el punto final era, obvio, al tiempo, yo ya estaba consumiendo y la verdad, si uno me dice qué es lo que más me dolió, nunca nadie me dijo, de los que yo consideraba mis amigos y mis compañeros, che, mirá que esto hace mal. ¿Y sabían? Sí, sabían. Yo siempre lo dije públicamente, siempre soy un tipo de decir las cosas de frente. Vamos a la tanda y después hablamos un poco de los cuadernos acá. Sí, ya estaba diciendo sí a nuestro productor Lolo Jove, ya está granizando en Buenos Aires. Le hacemos la última pregunta a Otavis y le agradecemos y le pedimos disculpas a Morales Solá porque nos pasamos de tiempo. Por ejemplo, usted en la causa de gobernos está imputado, lo llamaron de indagatoria porque según figura en documentación de la causa, cobró un millón de pesos que venían de barata para la campaña electoral. Sí, figura en los pendrips de la Raburo que se me asignaron un millón de pesos... El secretario de Abel Medina. El secretario de Abel Medina. En los fondos que administraban con Juan Carlos Mazón. Y es verdad, por eso yo renuncié, primero renuncié, pedí la renuncia de mis fueros y yo, a mí, Juan Carlos Mazón, que hoy no está con vida, un histórico del peronismo, un tipo honesto, un tipo que siempre trabajó las campañas y siempre trabajó el financiamiento en las campañas, me asignó un millón de pesos para hacer ciertas cosas. Y yo lo que hice fue presentarme a la justicia y decir, con ese millón de pesos hice tantos actos, hice tantas presentaciones de listas, tantas pintadas. ¿Hay facturas de eso? Sí, hay facturas de eso, hay todo en formato original, está todo para demostrar que fui honesto y que soy honesto. Y también estoy convencido de que ese millón de pesos vienen del Partido Justicialista, que en el 2011 había ganado por mucho las elecciones y contaban con esos fondos. Juan Carlos Mazón a mí me merece, como Juan Manuel Medina, el máximo de los respetos y la honestidad de Juan Carlos Mazón. Otavís, muchas gracias por haber venido, esperamos que siga bien. Nosotros tenemos que hablar del clima en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes y a cualquiera que esté pasando un momento difícil con alguna adicción, me puede escribir al Instagram que yo estoy para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, nos pasamos demasiado. Quédense en TN con Morales Solales. Volvemos a pedir disculpas por el tiempo que le robamos a su programa. Va a estar con Javier Iguazel, secretario de Energía. Nosotros nos encontramos mañana a las 21 acá en TN Central. Muy buenas noches, que descansen. Chau.